¿Qué es la que te faltaba? Adri Giló Cagallocanta lleva a cabo a lo largo del año diferentes juntas para evaluar los proyectos que se les presentan. Este martes tuvo lugar una de las últimas de este programa LIDER 2007-2013, donde se evaluaron 15 proyectos. Modificaciones de empresas ya existentes o otros de nueva creación. En esta ocasión vamos a hacer el estudio. Una vez que salga el estudio pasará a DGA. Y una vez que vuelva ese proyecto se ratificará ya en la Junta Directiva. Y mientras tanto ya tienen 18 meses los promotores para terminar su proyecto. Las personas que forman parte de esta comisión permanente son representantes de ámbitos como la cultura, el comercio o el medio ambiente. Su labor consiste en valorar si los y las candidatas cumplen los requisitos establecidos por Europa y por el Gobierno de Aragón, basándose en criterios estandarizados. Hasta el 31 de diciembre está abierto el plazo para presentar solicitudes y no será hasta un año después cuando convience la siguiente fase. Desde luego sí que está claro que va a haber un LIDER, que va a haber otro periodo LIDER, que se acabará este y habrá otro. Lo que no sabemos en qué cantidad de dinero tendremos. Todavía se desconocen también las directrices de la nueva fase. Lo que es seguro es que desde Europa y el Gobierno de Aragón se está trabajando ya y que la innovación y la cooperación serán dos de los ejes fundamentales. Hasta entonces la Asociación para el Desarrollo Rural trabaja para finalizar este periodo aprovechando al máximo el dinero concedido. Es verdad que tenemos unos proyectos pendientes de que nos completen la documentación que son muy interesantes, son muy muy interesantes, pero claro, hasta que no esté la documentación completa no pueden venir a estudio las comisiones. Entonces estamos deseando que estos puedan llegar y lo que queremos es desde luego que llegara a final del 2013 y habremos consumido todo el dinero que teníamos porque hay proyectos. En esta reunión se estudiaron solicitudes para cursos de tiempo libre para gente joven, renovaciones en empresas agroalimentarias o la creación de una tienda online.